El que estaba disparando, ¿no? El del techo Nosotros deben de estar ahí también, güey ¿Quién quebró ventana? Me arrepentan Otro está arriba, 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 arriba Por la otra casa, por la otra casa blanca Bueno, está la torre esa de agua o no sé cómo se diga esa mierda Ya se va, Camilo Va en 105, güey, subiendo a la montaña Hasta ahí arriba Ahí te lo tomas, Camilo Buena Bueno, perros Está en esta casa, Camilo, ahí por donde estás tú, lo escuché A ver, amor, amor Mola asistencia, güey ¿Qué más era uno? Eran dos Por cero, güey Este un B1 también Camilo lo remató Un chingo, un chingo del 7 Me piquea bien, bien pro En el troca, güey Viene aquí, viene aquí Viene aquí, 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 aquí Paro, 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 paro Guachete, estos se sacan a cera Guachete, estos se sacan a cera Cuidado Cuidado Muertos todos Simón, güey Llegó Este, cállate, no Sí, pero para otro kit aquí arribita, güey, en 10s Ok Otro kit Otro kit Otro kit Una troquita Mira, mira, están aquí enfrente Cállense, cállense, cállense Ya lo miré, 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 güey Ya te vio, creo, güey Sí, güey ¿Tú crees? Sí, güey. Se echó para atrás el culero en corto. Vamos, atrás, 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 perro. De atrás, de atrás, el maten. Vámonos de aquí, derecha. Estamos en el sándwich, güey. Ah, estaba en la casita, estaba en la casita. A la virga. Hay dos acá, güey. Dos en cincuenta, dos cincuenta ahí, gente, güey. Mira, se anda abriendo uno por la izquierda, por la carretera. Mira, aquí ya los tenemos, güey. Dios. Muerto el que iba para el almacén. Buena, güey. A ver si me les puedo abrir un poquito a estos aquí por la derecha y... ...pagármelo a los palmas. Tenemos el humo, güey. Tienes que ganar un poco más. No, que uno de arriba en la montaña Buena perro Buena Camilo Buena perro Yo aquí tengo uno enfrente, miren Me ha visto el 65 Tombe otro ahí, güey, en el humo, Cortés Se me están cagando No, güey, tombe otro Como de gris, güey No, 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 en la casita de enfrente, güey Que llegarle a esos güeyes, güey Necesitas buscar No sé, güey Están por la piedra, atrás de la piedra, esa de 30 Ya, vergazo Necesitas balas del 5, perro, gente A la verga, ¿quién me está dando? Están de la calle, ese Trucha, cuidado Acá, acá, el NW NW Tenemos uno aquí en 295 No, 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 aquí no es la casita, güey El de la casita Ok, ok Aguántala que ahorita van a ir a vivir Ah, cubran, cubran, cubran Si va a ser en la mañana Sí, acá de la izquierda, Cortes En 320, güey En 300 Está en la montañita esta En 30 de nosotros No quiero una aquí Otro Queda una adentro En la casita ¿No tienes una granada, Cortes? Está saliendo por derecha Muertos Muertos, muertos Aquí tenemos uno Aquí, donde cayó la granada Está nomás ese güey solo, creo Creo yo No, son dos, creo, güey Ok Déjalos, tienen que venir, ¿no? Para la otra zona Sí, no, no te vayas Para allá, Cortes Sí, sí, sí Creo que el otro Está en la roca de enfrente Del nivel de 350 No sé si lo vean Déjalo, déjalo Ahorita lo va a sacar No lo miro Ahorita lo saca No va a haber gente acá Ah, tú, Camilo, la verga Aquí abajo Estos güeyes Tienen que salir ahorita Perros A verte la cámara ¿Dónde están, güey? No te atras de la troquita Yo creo que está por la troca, güey Sin modo Creo Sí, güey Tiene que estar atrás de la troquita No hay ningún otro lado Ah, me ganas de rusiarle, güey Oh, güey ¿Verdad? ¿Tiene ganas de rusiar? Sí, güey Sí, está en la troquita Está en la troquita Está en la troquita Llegale tú por ahí Ya mamó, ya mamó El hijo de su pinche madre, güey Llegale por ahí arriba, maniak Chingas a tu madre, pinche perro a la verga Quedan tres, quedan tres Vuelve, vuelve, leque Los tres vatos están ahí abajo Van a estar ahí abajo, güey En este, 105, güey, todo por ahí abajo ¿No serán los de la bodega, güey? Yo maté a uno en bodega, pero era solo Pero de ahí no, estaban quedando con una car Ya los vi, güey Están en 110 110, 110 ¿Lejos o cerquitas, güey? Van para 120, güey Allá como por la piedra De 125 Ok, ya la miré, ya la miré a la piedra Tenemos el centro, nosotros, perros Te arras mucho, Soto Los veo, los veo, los veo Va a querer cruzar ese vato Oh, sí, ya lo miré a uno Hijos Hijos de su pinche madre, güey ¿Dónde está? ¿La piedra? En el carro, en el carro Uh, buena Queda uno allá atrás Déjame, déjame Hay otro en el carro, hay otro en el carro, hay otro en el carro Atrás, se está arrastrando Buena Uh, el otro está acá atrás de mí Está acá atrás de mí Ya lo miré, ya lo miré por el árbol Ya lo miré, ya lo miré por el árbol ¿Por dónde es? Se está curando Mala A la verga Chico de madre, perro, a la verga No queda ahí el culero No mames, los tombo a los 3 A los 3 Imagínate que te lo tomo a ti